Solo me entiende la soledad Búscame si llega el barco a tierra Y aunque pudiera el cielo tocar Solo me acompañan las nubes negras Yo que me fui, pero aún me siento atado Todo pa' ti, solo siento el último abrazo Soñé con esto todas las noches desde que lo probé Y aunque encajarse me da bien, nunca lo quise hacer Buscaba la paz en la guerra, visto a mi hermano abrazarme con garra Asociar el triplete es una disculpa, estar en la mala Aunque no hablemos nunca, me voy porque siento que más de falta Ya me juré no volver a esa mierda Saco provecho a resacas eternas Aplauden mi pena aunque ni uno la entienda Y vale la pena, no sé Vivir por ello cuando no lo quiero Me vale la pena saber Si la mentira duele al saber la verdad Y soñando otra vez Qué bonito era cuando lo llamábamos sueño Y ahora que ya lo sé cumplido No vale la pena quedarme Y es otra noche que me falta el aire Dando pasos sin fe Busca vida sin plan Con más miedo a volver Cómo voy a despertar Si soñar me va bien No quiero brillar Y yo, y yo Qué respiro pa' ahogarme No hay voz sin dolor Ni nube a la que envidiar Y más de lo que quiero Está me alcance Dando las cosas malas Porque ya no quedan buenas Y ya no sé estar bien Si me olvidas Desearé luchar Me voy a esconder Si será por ti Lo de ser mejor Sin despertar No necesito alguien A quien amar Si siempre acabo Solo en esta plaza Con mi oscuridad Solo me entiende la soledad Búscame si llega el barco a tierra Y aunque pudiera el cielo tocar Solo me acompañan las nubes negras Y es otra noche que me falta al aire Dando pasos sin fe Busca vida sin plan Con más miedo a volver Cómo voy a despertar Si soñar me va bien No quiero brillar